¿Consideras que en ese terreno la sociedad civil ha postergado esta situación, esta movilizarse para defender derechos de las universidades y la educación pública en particular? Lo que ha pasado con la Universidad Nacional de Música estos días, o el Conservatorio de Música, creo que es una lección que nos dejan allí los estudiantes. Una música de reconocida trayectoria y que en opinión interna y externa de la universidad venía haciendo un trabajo importante en el proceso de calidad, es cambiada por alguien que no claramente tenía las credenciales para ejercer el presidente de la comisión organizadora. Fueron los propios estudiantes, los propios docentes, la comunidad universitaria los que han movido, han resistido y han logrado que la presidenta pueda ser repuesta en esa función. Esa experiencia, por ejemplo, muy tenues, con pocas situaciones, es la que se ha visto expresada aquí en ICA en el proceso de licenciamiento de la universidad cuando en una primera etapa fue denegada esta. Si la Universidad Nacional San Luis Gonciera de ICA en este momento es una de las universidades públicas licenciadas del país, sin temor a equivocarme, es a pesar de sus autoridades. Ha sido porque el Estado se ha comprado el pleito y no podía dejar a miles de estudiantes fuera del sistema educativo universitario. Y eso ha significado que el Ministerio ejerciendo el rol rector coloque equipos técnicos que ayuden a ese proceso de licenciamiento. Incorpore presupuesto con tanto y sonante para poder generar obras de infraestructura, de mejoras de laboratorios, de equipamientos, para poder alcanzar esas condiciones básicas. El proceso de licenciamiento se ha dado hace poco, podía haberse dado mucho más antes. Sin embargo, las pugnas internas y la oposición de grupos internos de la universidad ha hecho que casi se pierda en la universidad la posibilidad de licenciarse y logró al límite del plazo. Esa es una llamada de atención a la población, a los estudiantes, estudiantes, porque esta universidad no ha sido un regalo. Esta universidad, los que conocen la historia de la Universidad San Luis Gonzaga, por supuesto que la conozco porque soy sanluisano, ha sido producto de las luchas sociales de los pobladores y pobladoras y de los líderes y las lideresas de los años 70, que se han peleado año tras año para finalmente lograr. Esa universidad, por algo lleva el nombre que lleva y ha sido producto de las luchas sociales del pueblo iqueño. Y defender, por lo tanto, la calidad de esta universidad, pero defender la calidad de las instituciones educativas del nivel básico, también tiene que ser un esfuerzo ciudadano. Para eso, no basta creer que con que nos coloquen una buena infraestructura y nos regalen las laptops, este colegio ya está moderno y esos son los criterios de calidad. Mientras al interior, sus docentes, mientras que al interior, su currículo, su programación, el clima escolar, el nivel de calidad de los directivos que lideran la escuela, el nivel de participación de los padres y madres siguen siendo aún déficits. Esos son los verdaderos elementos de calidad de una institución educativa. Por supuesto que la infraestructura cuenta. En los tiempos de ustedes, podíamos no tener un aula, podíamos no tener una carpeta, pero si teníamos un buen maestro, una buena maestra, lográbamos los aprendizajes y hemos logrado que la educación pública nos posibilite tener lo que muchas veces ahora tenemos. Entonces, hay condiciones básicas de calidad que van más allá de la infraestructura y la tecnología, que son importantes, por supuesto que son importantes, pero no basta con ello. No basta con ello. Carlos, perdón.